Ana Lilia Navarro nos cuenta la siguiente historia. En una ocasión fuimos a Puerto Vallarta, Jalisco, con una familia de amigos nuestros que vive frente al panteón. Por la noche, estábamos durmiendo mi hija, mi sobrino y yo en una cama king size, cuando de pronto empecé a escuchar susurros en mi oído de unos niños. No alcanzaba a escucharlos muy bien. Me movía y me volteaba y seguían molestando. Entonces escuché un susurro claro y entre risas me decía, no te vamos a dejar dormir. Me preocupé un poco y pensé, ¿no estarás esquizofrénica? Entonces le dije a mi sobrino que estaba bien dormido que si me cambiaba para dormir en el centro de la cama. Solo así dejé de escucharlos. A la mañana siguiente comenté con mis papás. A ellos les había tocado dormir en otra habitación y mi papá también escuchaba niños corriendo y riendo por el pasillo. La hija de los dueños de la casa dice que escuchó que la llamaron por su nombre y salieron corriendo. Ella escuchó la voz de una niña. La familia siempre ha vivido ahí. Nunca les había tocado escuchar nada hasta esa noche.